Sí, ingeniero. Gráfico por atributos tiene una particularidad. No se puede medir. Todo lo que es atributo se debe contar. Y todo lo que se cuenta es una proporción. Son unidades las que tenemos que contar para lograr una proporción. Entonces, y los gráficos por atributos, por ejemplo, son numerosos. Los números para que la gráfica tenga aceptación tenemos que tener muchos datos. Entonces, normalmente de 25 más adelante son los atributos. Y siempre que hagamos gráficas por atributos, estos no se pueden calcular, no se puede hacer el análisis de confiabilidad. Los atributos no permiten hacer eso. Pero lo que sí es verdad es que tanto a la entrada como a la salida del proceso dentro de la organización existen atributos. Hay unidades que son defectuosas y hay unidades que presentan defectos. En este tipo de gráficos, lo que más llama la atención y le preocupa al empresario es que tengan unidades defectuosas. Los defectos en una unidad, hemos dicho, son tres, son leves, medianos y graves. Pero los graves se convierten en unidades defectuosas. Entonces, el objetivo para el atributo, ya les he dicho, es una característica de la calidad que se divide en los que satisfacen determinadas especificaciones y los que discrepan de ellas. El atributo es una variable bidimensional. Acepta o rechaza dos. Hay dos posiciones. Se acepta o se rechaza. Defectuoso o no defectuoso, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos, dentro de los gráficos, se manejan cuatro tipos de gráficos, como el libro lo muestra. Uno se llama el gráfico NP, que representa el número, digamos, gráfico NP. Nos referimos al número de unidades defectuosas. Y si decimos gráfico P, se trata del gráfico que muestra la fracción defectuosa. El número es un número arriba de uno y la fracción está entre cero y uno. Estos dos, tanto el número de unidades defectuosa como la fracción defectuosa, se pueden, se deben, se relacionan entre ellos y muestran un comportamiento similar. El gráfico C se llama gráfico del número de defectuos. Un producto tiene muchos defectuos. Entonces, el número de defectos, si son muchos, deben ser defectos leves y medianos, porque si son muchos y son defectos graves, pasa a la categoría de unidades defectuosas. Lo mismo, este C, la gráfica C, mide el comportamiento del número de defectos. La gráfica U mide el comportamiento de los defectos por unidad observada. La gráfica C, al igual que la U, también tiene, las dos se relacionan respecto del tamaño de la muestra. Los muestran también con efecto, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es importante manejar las cuatro gráficas. Y en la empresa nos vamos a encontrar con cualquiera de estos problemas, ¿cierto? Ya sean defectuosos o ya sean unidades, unidades que tengan defecto, ¿no es cierto? Muy bien. Esa se caracteriza, la carta P, tiene una razón, solamente maneja las unidades defectuosas, ¿sí?, de una muestra, ¿no? Entonces, es importante definir a qué llamamos producto defectuoso. Ya saben que el defectuoso es el que no tiene la condición de ser un producto aceptado. La carta P, la N por P y la gráfica C y la gráfica U se representan en una síntesis en esta tabla. Normalmente, las gráficas que se obtienen y los datos que se obtienen vienen de los procesos de muestreo. Las muestras pueden ser pequeñas o pueden ser medianas y las muestras también pueden ser constantes y pueden ser variables. Cuando una muestra es constante, cuando cada vez que yo tomo un pequeño número de unidades para ver la característica satisfactoria, siempre es la misma. O sea, siempre saco 100 unidades, 100 unidades, 100 unidades. En ese caso, la muestra es constante. Pero en algunos procesos no es posible sacar 100 unidades, 100 unidades. ¿Por qué? Porque la programación de la producción hace que puedan ir variando un producto o de otro producto. Por lo tanto, la muestra es variable. Entonces, en los gráficos se debe tomar en cuenta si la muestra que estoy manejando es constante o es variable. Entonces, vemos, si yo quiero hacer una gráfica de control para unidades defectuosas y la muestra es constante, debo realizar la gráfica n por p. Si yo tengo unidades defectuosas y analizo las unidades defectuosas y la muestra es variable, analizo una gráfica p. La gráfica n por p, ya hemos dicho que es el número de unidades defectuosas y la gráfica p es la fracción defectuosa. Pero si yo voy a manejar el número de defectos y la muestra es constante, debo hacer la gráfica c. Pero si yo tengo un número de defectos y la muestra es variable, debo manejar el gráfico u. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, las cuatro gráficas tienen su propia característica. Lo cierto es que la gráfica p puede graficarse con una muestra constante o variable. Pero la gráfica n por p no puede ser por una constante, solamente será por una variable. Por una, perdón, una muestra constante. La gráfica c también será solamente, se podrá graficar si la muestra es constante. Pero la gráfica u se puede graficar cuando la muestra es variable y cuando la muestra es constante. ¿De acuerdo? Entonces, hecha las aclaraciones. Gráfica n por p, constante. Gráfica p puede ser variable y a veces constante. No, la gráfica c es siempre constante. Antegrada gráfica u muestra variable y a veces puede ser constante. Igual me va a dar la misma representación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en ambos casos calculamos los límites de control, el límite de control superior y el límite de control inferior. Para ver cuál es el exceso, cuál es la fracción por exceso o por defecto. Cuando normalmente la calidad, como estamos hablando de fracción defectuosa, para hacer un buen control me debe preocupar cuando hay los puntos del control están fuera del límite superior. Porque es un exceso de unidades defectuosas. Pero, sin embargo, si están por debajo del límite inferior, no debe ser mi preocupación porque quiere decir que las fracciones son mínimas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la regla, ¿no es cierto? En la fracción defectuosa, controlar el superior y en el inferior, tratar de ver que si salen de los límites inferiores son más bien muestras aceptables. Entonces, esta es una gráfica, el libro también demuestra varias gráficas. Esta es una gráfica por atributos que muestra un límite superior y un límite inferior. En este caso, este punto, este es un punto muy alto. Esto me debe preocupar porque es una fracción defectuosa muy alta frente a esta que es una fracción defectuosa baja. Esta no me debe preocupar. Cuanto menos fracción defectuosa tenga, la muestra es mucho más eficiente, ¿no es cierto? No es lo mismo tener 20% de unidades defectuosas que tener 1%, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante en la fracción defectuosa. En la fracción defectuosa, si nosotros manejamos en todos estos límites, manejamos muestras, las muestras tienen también este problema. La muestra nunca es absoluta. La muestra siempre es relativa. La muestra no me dice con exactitud lo que está pasando porque es una muestra. Y tengo que tomar una muestra porque no puedo tomar la población, no puedo agarrarme toda la producción. Entonces, tomo la muestra para tener un valor representativo. Por eso que se hace constantemente, se hacen observaciones, se toman muestras para que ese indicador que nos dio al principio o en una muestra pueda repetirse en las otras muestras o pueda mostrarme que el comportamiento no va. Entonces, ¿qué digo? Cuando se hace un muestreo, el muestreo no es sacar una muestra y olvidarse siempre. El muestreo debe ser permanente para ir confirmando si se cumple o no con la característica de la calidad o de la fracción defectuosa. ¿Cómo se calcula la fracción defectuosa? Sencillo, esa fracción es el número de artículos defectuosos sobre el tamaño de la muestra. Entonces, será siempre un valor menor a la unidad porque es una fracción. Por eso se llama fracción. Pero hay varias muestras. Como son varias muestras, se saca en promedio la sumatoria de las fracciones dividida entre el número de la muestra y tenemos una fracción promedio. Cuando las muestras son constantes, solamente se divide entre el tamaño de la muestra. Pero cuando las muestras son diferentes, son diferentes muestras o muestras variables, la fracción defectuosa es el promedio. Entonces, suma todas las muestras. ¿De acuerdo? Y saca un promedio. Con estos valores nosotros definimos los límites de control. Ustedes ven dos colores aquí. Son dos colores diferentes. Quiere decir, estos son límites de control para la gráfica P. Esto lo tiene el libro también. Está en el libro. Esto no es que yo lo haya calculado. No. ¿Y por qué? Estos en verde, en verdecito, son los límites de control cuando la muestra es constante. Esto se maneja. Fíjense la diferencia. El n no tiene promedio. Aquí el n sí tiene promedio. Estos son los límites para calcular los límites de la fracción defectuosa cuando la muestra es constante. Y estos son los límites de control de la fracción defectuosa cuando la muestra es variable. Las fórmulas no tienen ninguna dificultad en aplicarlas. Solamente hay que decir que cuando manejamos tres, este tres significa que estamos trabajando bajo una distribución normal que tiene como SIGMA igual tres. Y eso significa que estamos trabajando al 99% de confianza. Hemos dicho, la distribución normal tiene tres niveles de SIGMA. Un SIGMA, dos SIGMA y tres SIGMA. Un SIGMA, 68%, dos SIGMA, 95% y tres SIGMA, 99%. Entonces, aquí manejamos con el 99% del nivel de confianza de una distribución normal. Repito, esto es para P, fracción defectuosa cuando la muestra es constante y cuando la muestra es variable. Y el tamaño de la muestra se suma sobre todas las muestras. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la fracción defectuosa. Esta es una muestra que tiene 210 latas. Ahí está, 210 latas. Y esta es la lata que es modelo que todas deberían ser así. Pero cuando se va preparando las latas, algunas salen falladas como estas. Entonces, ¿qué se hace? Se cuenta cuántas latas están falladas. Aquí tenemos, por ejemplo, siete latas falladas de 210 latas. La muestra era 210. Entonces, si hay siete falladas, nosotros agarramos la fracción defectuosa. Siete falladas sobre 210, yo tengo una fracción de 0,033 o 3,3%. Normalmente, la fracción defectuosa se expresa en valor porcentual, pero para los cálculos se maneja el valor absoluto. Yo puedo, en probabilidades han debido aprender que todo lo que se dice estadísticamente se tiene que decir en valor porcentual. Pero para cálculo, si yo digo la fracción es 0,033, ¿qué entienden ustedes? No entienden nada. Pero si yo digo la fracción defectuosa es del 3,3%, lo entiendo, porque cada de cada 100, 3 están 3 o 4 están mal. Eso quiere decir, pero si le digo la fracción es del 0,03, no se entiende. Entonces, para trabajar, se trabaja con el valor absoluto, pero para expresarse se debe siempre hablar en valor porcentual. Entonces, aquí tenemos un ejercicio de la gráfica P y en este caso les voy a mostrar que la gráfica P, que es la fracción defectuosa, tiene 10 muestras. La primera muestra que se toma, toma 210 unidades. En las 210 unidades se encuentra 7 unidades defectuosas. Por lo tanto, la fracción es de 0,033, 7 sobre 210. La segunda muestra es de tamaño 350 unidades y ahí se ha encontrado solamente una unidad. 1 sobre 350, 0,0028. La muestra número 3, de tamaño 256, tiene una unidad defectuosa, 1 sobre 256, 0,039. Y la otra, la cuarta, tenemos las tres unidades defectuosas en 289, que me da una fracción de 0,010 entre 8. Y así hago para cada una de ellas. ¿Qué tipo de muestra es esto, jóvenes? ¿Qué tipo de muestra? Variable, ingeniero. Muy bien, joven. Es una muestra variable, correcto. Es una muestra variable. Entonces, si es variable, fíjense, ahí están los límites de control. Agarro, sumo los 40 sobre 3,028, me da la fracción que debe estar por acá, creo que no está. Aquí está la fracción promedio, es aquí, es lo mismo que sume todo esto, ¿verdad? Y divide entre 10 y me da 0,013. La sumo todas las muestras que me da 3,028 y divido entre 10, me da 310 la muestra de la, la media de las muestras. Entonces, le presento acá los límites y digo la fracción, miren, la fracción es 0,013,2 más menos 3 raíz y saco sobre la muestra promedio, y la muestra promedio es 302.8. Esto no es correcto, porque las muestras son variables. Entonces, pero igual vamos a graficar con estos límites. El límite inferior, el límite superior me dio 0,032,9. El límite inferior me dio menos 0,0064. Señora, ¿puede salir negativo? Sí puede salir negativo, pero usted no encuentra negativo en los límites. Usted trabaja en el primer cuadrante donde X y Y es positivo. Por lo tanto, este si sale negativo se pone 0, ¿lo entendieron? Si sale negativo se pone 0. Entonces, si yo tuviera que hacer este gráfico, miren, yo agarro todos los puntos y miren, este azul es el límite y este naranja sería el límite constante. Pero eso no se puede hacer. Cuando las muestras son variables, los límites deben ser variables. Porque no es lo mismo tener una muestra de 210 y otra de 300 y otra de 100 y tanto. Entonces, también los gráficos, por eso la gráfica P maneja límites variados. ¿Y cómo se construye esa gráfica? Bueno, lo vamos a ver aquí en forma de cálculo, pero en el SPSS se calcula y se calculan los límites constantes y los límites variables. Miren cómo se calcula el límite superior y el límite inferior. Se calcula el primer para límite superior, se agarra la fracción, como está la fórmula, aquí, aquí está la fórmula, se agarra la fracción y se toma la fracción de cada uno, de cada este, agarra la fracción, perdón, la fracción promedio y agarra para la muestra de cada uno, divide entre 210, ya no divide entre el promedio. Entonces, calcula para cada uno de sus, saca sus límites superior e inferior, el inferior casi todos dio negativo, pero va sacando los límites variables, no es una sola constante, sino para cada muestra calcula el límite. Entonces, con esos límites, fíjense, yo en la gráfica P, ahí están los límites, aquí me dio todo cero, entonces todo me dio cero, ahí está el límite amarillo inferior, pero el límite superior tiene los límites variables, no es una recta, empezaron a variar, ¿no? Eso lo vamos a ver enseguida en el SPSX. Entonces, la gráfica P ya la tienen ahí mostrada con límites variables. Fíjense, aquí sí hay un punto que está, se podría decir que el proceso, que la fracción defectuosa excede los límites superiores, en este caso, si esto sale fuera, excede. Entonces, a esta muestra se le puede hacer una trazabilidad, pero fíjense que las otras están controladas y tienen fracciones que tienden afuera, que tienden hacia el inferior. Pero esta es la muestra más dispersa, que muestra mayor fracción defectuosa. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica P, la gráfica N por P. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Nadie está siguiéndome, ¿no? Nadie. Por eso que a mí no me gusta hacer clases por Zoom, porque todos están, no sé si mirando a su celular o qué. Bueno, no me debo preocupar, me dijo un profesor cuando le comenté que los alumnos no están, no se ponen las pilas, le dije al profesor. Estoy sufriendo, porque hoy en día el celular, en vez de ser una ayuda, les perjudica a la mayoría. A mí también, yo también tengo mi celular, ¿no? Pero el poco tiempo que uno tiene jóvenes, ¿sí? No, nadie en clase esconde. ¿Qué pasa? ¿De qué estás enojado ahora? Solamente creo que con de los demás, las dos páginas, cero. Sigo en la empresa, ingeniero. ¿Ah? ¿Qué fue? Sigo en la empresa, ingeniero. Ahí estás en la empresa con los asuntos, serio. ¿Ah? Muy bien. Entonces, miren, jóvenes, este, alguna pregunta de la gráfica P. Alguna, alguna pregunta, dígame. Por mi parte, se entendió perfecto. Muy bien, Rogelio. Sí, fácil, fácil es, solamente que... Entonces, ingeniero, si en caso de la muestra llegase a estar bien en el límite superior o inferior, ¿se lo considera como defectuoso? En el superior, en el inferior, no. Porque lo superior es lo máximo. Si es arriba, seguramente que esa muestra tiene una fracción alta. Si está arriba es alta, ¿no ves? Si está abajo es baja. Entonces, si sale del límite inferior, la fracción, quiere decir que esa muestra tiene muy baja fracción y es de buena calidad. O sea, si la alta es 5% y la de abajo es 1%, ¿qué quiere decir? Hay muestras que tienen hasta 5%, de 100, 5 están malas. Y si la de abajo, si esta sale abajo, debe ser el 1%. Pero si hay muestras que tienen el 1%, ¿qué quiere decir? Que está bien, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que evitar es salirse de los límites superiores. Los inferiores no hay problema. ¿Verdad? Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, la gráfica N por P lo que hace es tiene la particularidad de trabajar con número de unidades. Número de unidades es cuántas unidades y lo otro es la fracción. Entonces, la carta N por P trabaja solamente con muestras constantes, no trabaja con muestras variables. Imposible. Entonces, la fórmula, igual que para la gráfica P, ella trabaja de esta manera. Entonces, el límite superior es el N por P, N es el tamaño de la muestra. En este caso, es constante todas las muestras y P es la fracción. Y fíjense que ahora ya nos dividimos entre N los límites también. Al calcular los límites, estamos calculando como en los intervalos de confianza al 99%. Por eso es 3. Todo lo que es atributo se calcula al 99% de confianza. Fíjense, ahí está la N por P, siempre la misma, el mismo bloque, el mismo tamaño para cada uno. En cada uno hay 200 documentos y se ve cuántos hay, ¿sí? Entonces, en cada uno estos bloques son constantes o muestras constantes. Y en este caso, aquí tenemos 600 documentos, la muestra es 200, constante, siempre constante. Muy bien. No hay ninguna novedad con la gráfica N por P. Vamos a mostrar después una gráfica N por P. El gráfico C habla del número de defectos en la muestra. A ver, normalmente el gráfico P se trabaja, antes de terminar con el gráfico P, el gráfico P, jóvenes, se trabaja cuando se emplea. Cuando tengan que poner ustedes el informe, ahí van a ver el problema. ¿Cuándo se emplea? Si ustedes han visto, las muestras son grandes, ¿no? De este ejemplo son 210, miren, aquí tenemos las muestras, ¿no? 210, 350, 400, son muestras grandes, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando calculamos los límites, agarramos muestras grandes. La gráfica P es muy importante manejar cuando hay muchas unidades, cuando se manejan cantidades que son con reposición, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo agarro esta lata, la miro y la pongo, si está bien, si está mal, la voy a separar. Pero todas las que están bien siempre se reponen. Esa muestra con reposición quiere decir que nosotros no echamos a perder muchas unidades, salvo las unidades defectuosas. Entonces, ese muestreo economiza el proceso. Pero cuando empleamos esta, vamos a ser en aquellos procesos donde hay muchas unidades para muestrar. En cambio, cuando manejamos la gráfica C, cuando manejamos la gráfica C, esto se refiere a manejar, ¿a manejar qué? Grandes unidades, no grandes volúmenes. Por ejemplo, las puertas, los televisores, los vidrios, las láminas de vidrios que trabajan en vidrio, ya lo saben. Este, inclusive las paredes, ustedes miran una pared y pueden ver cuántos defectos tiene. Pero esos defectos, hemos dicho, son medianos, ¿verdad? Entonces, la gráfica C no se emplea para lo que se llama grandes volúmenes. Se emplea a unidades de gran valor. Por ejemplo, estoy con una computadora que tiene un defecto, digamos, se despintó, pero sigue sirviendo. Y este, bueno, se despintó, después el cable, ¿cómo se llama? El puerto se echó a perder, pero sigue funcionando, digamos, ¿no? Esos son defectos leves y medianos que se pueden identificar en esta máquina. En una puerta, por ejemplo, existen varios defectos. La puerta puede tener este, el espesor puede estar desigual. Yo he visto hoy día, no sé quiénes estaban por la universidad, pero habían comprado sillas plásticas, ¿no? ¿Lo vieron? ¿No lo han visto? Sí, señor. Eso, y yo les dije, este, les dije yo, a ver, ¿quiénes están armando? Les dije, hay dos, habían dos jóvenes. Y les dije, y a cada rato se les caía este, el tornillo, y ellos tenían una cajita de tornillos. Y agarraba y levantaba y ponía, agarraba y levantaba, o sea, probaba unos cuadros, o sea, estaba fallando, ¿no? En la silla lo probaba porque estaban entornillando los asientos, ¿no? A la estructura, y yo lo miraba cómo él agarraba y qué era, que ese tornillo estaba defectuoso, pero la silla no estaba mal, ¿no es cierto? Entonces, esa silla tenía un problema de seguro de ajustar el tornillito que tiene. Entonces, eso, por ejemplo, en las sillas puede ser, y yo les veía y les quitaban las patas bien envueltas, ¿lo vieron? Estaban envueltas en cartón. Entonces, decía yo, a ver, lo han probado, ¿cómo que están poniendo ustedes el asiento? Y no saben si esta pata está estable, si las cuatro patas son firmes o están desequilibradas, porque el armazón era así una estructura metálica y podía cambiar cuando hagan un mal ensamble. Entonces, me dijo, no, señora, me dijo, y todo está bien medido ya, lo único que por defectos de traslado tenemos que traerlo así para que no tenga problemas. Pero, por ejemplo, ahí, seguramente mirando yo un poco más, me di cuenta que los asientos tenían rebabas. Me di cuenta que algunos estaban, ¿qué se llama?, desportillados así, ¿no?, porque esté mal, sino el traslado, ¿no? Entonces, pero esos son defectos que hay en el producto. Entonces, los defectos en el producto siempre es cuando los productos son grandes y uno encuentra cuál es el defecto que tiene ese producto. Entonces, ya saben que la gráfica C no es lo mismo que la gráfica P. Ella busca los defectos que hay en una unidad y la unidad es una sola, en una unidad, ¿verdad? Entonces, igual, ella trabaja, calcula los límites de control considerando que las muestras son constantes, la gráfica C para muestras constantes y además se apoya mucho en la distribución de Poisson en lambda y lambda y C. Lambda sería equivalente, C promedio sería igual a lambda y la media más o menos tres veces la media. Esa es la distribución de Poisson. También en los límites de control de las unidades, de los defectos por unidad, se tiene, se trabaja el 99% de confianza que es que trabajamos con un C igual a 3. Un ejemplo de esto es esto de acá. Aquí tenemos igual la muestra. Esta es la muestra y la muestra es constante para observar. Se toman cada vez dos frascos, dos, dos, fíjense, la muestra es constante. En cada una de las muestras se ve en cada una de las muestras que tengo que son dos vasos, identifico los defectos. Por ejemplo, uno es el color, este azul no es igual que esto de acá, sería el color. Uno es la mancha, de repente esto es la mancha, ¿no? Ahí está. Hay un defecto que es el color y el otro es la mancha. En la muestra dos tenemos una fractura, fíjense, aquí hay una, hay una, se rompe un poquito. Esa es una fractura y ¿qué más tiene? Bueno, y los dos vasos son muy parecidos, ¿lo ven? Ahí están los dos vasos parecidos. Son los mismos, solamente que aquí está desportillado. La muestra 3 tiene cuatro manchas. Las cuatro manchas las podemos ver nosotros. Tal vez, este, aquí por ejemplo, a ver si me ayudan a ver cuándo, esta es una mancha, el plopito, esta, esta, esta. Tres, aquí teníamos tres, otra debe estar por ahí. Entonces son cuatro manchas, ¿de acuerdo? Entonces esa es la muestra 3. En la muestra 4 tenemos igual a los dos vasos y tenemos un defecto que se llama rajadura, que es esto de acá, es una rajadura, ¿no es cierto? También, en la muestra 5 tenemos nosotros varios errores. Seis errores en el color, obviamente este vaso tiene varios errores y tiene una mancha, debe ser esta por acá, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo uno va manejando en el gráfico C, la muestra es constante y ahí en eso manejamos las, identificamos los defectos. Evidentemente algunos tendrán esos defectos, algunos son leves y algunos son graves. Por ejemplo, la fractura es, aquí es un defecto grave, ¿no? Pero el otro está bien, de los dos hay uno que tiene grave. Esta rajadura también puede que sea rajadura por afuera nomás, no sabemos. Entonces esa es una forma de mostrar cómo están los defectos. Entonces los defectos en la muestra 1 son 2, en la 2 es 1, en la 2 es 4. Y así tenemos y podemos construir para cada uno, para las 10 muestras hemos contado los defectos en la muestra 1. Ahora, la gráfica C, a diferencia de la gráfica P, la gráfica C trabaja con menos unidades, con muestras más pequeñas. No necesita tener muestras grandes, sino muestras pequeñas. Ahí tenemos la muestra 1 tenía 2, la 2 un defecto, la 3, 4 y así cada una tiene número de defectos. Entonces se calcula el indicador de la gráfica C, que se llama C promedio. Sumamos todos los defectos, suman 23, a ver, 3, 7, 14, 15, 15, 20 y 23 sobre las 10 muestras. Y tenemos una tasa promedio de defectos de 2, aquí va muy bien relacionada a la fracción, porque son promedios. O sea, aquí no hay, no es el C entero, puede ir como una fracción. Entonces, a partir de eso calculamos los límites de control, el límite de control superior y el límite de control inferior. Agarramos las medias 2.3, fíjense que no es ninguna dificultad, 2.3 y más menos 3 raíz de 2.3. El límite inferior sale cuánto negativo, pero si sale negativo, yo tengo que poner como límite igual a cero. No puedo perdonarme eso. Entonces, con eso yo puedo graficar y puedo tener, no tengo problema de encontrar los límites y encontrar los valores. Por ejemplo, el límite superior de 6.8, miren, aquí solamente saldría este punto que tiene 7, sí, este que tiene 7 estaría fuera de 6.8. El de abajo que es cero, no me preocupa porque todos son que mejor, cuanto menos defectuosos, mejor, ¿no es cierto? Entonces, pero esta, la muestra 5 estaría afectada porque saldría de los límites y en ese caso yo tendría que hacerle una trazabilidad para ver, sí, este, qué es lo que ha pasado para tener tantos defectos. Entonces, normalmente se corrigen estos defectos porque no son defectos graves, son defectos leves y medianos. Bueno, con eso tenemos la gráfica C y ahora la gráfica U. La gráfica U es la gráfica de los defectos por unidad. Entonces, a veces uno tiene muchas unidades y tiene que calcular por unidad. Y la gráfica U maneja muestras variables, ¿no? Muestras variables también en la gráfica C, muestra constante, pero en la gráfica U se trabaja con muestras variables. ¿Cómo se calcula la tasa? ¿Cómo se calcula la tasa promedio de defectos por unidad? Es la suma de los defectos sobre el tamaño de la muestra. En este caso, la muestra no siempre es constante, puede ser variable. Ahí tenemos y con eso calculamos los límites de control. Entonces, tanto en la gráfica C como en la gráfica U, nosotros tenemos que los límites son constantes y variables, ¿sí? Aquí, cuando la gráfica U tiene una muestra constante y cuando es variable, la muestra, he dicho la U, puede manejar muestras constantes y muestras variables. Pero cuando es constante, divide sobre el tamaño de la muestra, pero cuando es variable, maneja la muestra promedio. Entonces, esa es la única diferencia en la gráfica U. La gráfica C siempre trabaja con límites, con límites de muestra constante. Aquí tengo yo los gráficos, una síntesis, un resumen de los límites de control de las gráficas por atributo. Tengo la gráfica P, tengo la gráfica N por P, tengo la gráfica C y tengo la gráfica U. ¿Cómo se calcula cada uno de ellos? Ahí están los límites para la gráfica P, siempre al 99% más 3, más menos 3 sigma, porque todo esto se llama variación. Para la gráfica N por P, también más menos 3 sigma y esto se llama variación. Para la gráfica C, esto igual, más menos 3 sigma, ahí está. Para la gráfica U, también más menos 3, ahí está. Este es el resumen de las fórmulas que podemos nosotros manejar y lo tenemos en el libro y nos permiten trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la gráfica U. Tenemos 10 muestras. ¿Han visto que las muestras no son muy grandes? Los defectos, aquí dice, en una línea de estampado de telas, o sea, las telas tienen defectos, ¿no? Se toman rollos de 50 metros, o sea, cada rollo de tela, ustedes saben que las telas se compran por peso, pero se muestran por las hojas, ¿no? Entonces, se toman rollos de 50 metros de tela y se cuenta en cada uno de ellos el número de manchas de pintura que se presentan. Los resultados para 10 muestras se muestran a continuación. La muestra 1 maneja, tiene 14 defectos. ¿Y cuántos rollos analizo? 10 rollos. Entonces, hay una media de 14 sobre 10, 1.4 en promedio. La muestra 2 tiene 12 defectos. ¿Y cuántos rollos manejó? 8. Entonces, 12 sobre 8, 1,5. Y así cada uno, fíjense, la muestra es variable. Los rollos son variables. Como los defectos son variables, entonces se puede hacer una gráfica U. Entonces, esta gráfica, ahí está, si ustedes la ven, creo que se ve, es una gráfica. Son las 10 muestras. Las 10 muestras están representadas y los límites que se han calculado para ellas son límites variables. No, esto ya ha salido por el SPSS. No se lo ha hecho manual, pero ahí están los límites variables para las muestras, para las diferentes muestras. Pese a que hay límites variables, se ve que el proceso, que este estudio del estampado de la tela, no hay valores máximos ni valores, está controlada, está dentro de sus procesos. ¿Lo vieron? Muy bien. Entonces, aquí dice, la gráfica muestra un proceso claramente bajo de control estadístico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a terminar diciendo todo eso, lo que es atributos, que hay diferentes formas de mostrar las gráficas. Y esas gráficas se las representa así como nosotros hemos trabajado con tres simas. En los libros y en las gráficas siempre se ponen los tres simas. La zona C es la zona de un sima, hasta la zona B es dos simas, hasta la zona A es tres simas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que trabajamos al 68%, al 95% y al 99.9999% de confianza. Cuando existe una gráfica como esta, el proceso está de mucha dispersión. ¿Qué quiere decir? Cuando un punto baja de un nivel de confianza máximo a un nivel mínimo, el proceso está descontrolado. Cuando un proceso, por ejemplo, este de la zona A a la zona A, zona A inferior a la zona A superior, este es un proceso descontrolado, no se debería de permitir. O sea, cuando vean una gráfica así, que va de un nivel a otro nivel, el proceso está descontrolado. Aunque puede ser que su límite no salga del 99%, pero el hecho de desplazarse de un mínimo a un máximo, eso se llama proceso descontrolado. Siete puntos en fila, todos crecientes o decrecientes. Se presenta cuando hay cambios paulatinos en la media debido a desgaste de herramientas personales. Una gráfica como esta, alguna vez me salió, es un proceso no controlado. No puede haber puntos consecutivos de forma ascendente o de forma descendente. En ese caso, el proceso está totalmente descontrolado. Y normalmente se debe a la máquina. Aquí dice desgaste en herramientas, pero se debe a la máquina. La máquina empieza a fallar, a desgastarse, a trabajar lento o a trabajar acelerado. Y si es acelerado, va aumentando, va aumentando, va aumentando. O si es lento, va bajando. Aquí se ve en el ejemplo, es para solamente los ascendentes. Pero también hay para los descendentes, sucede en los descendentes. Entonces, en un caso se acelera y sube, y en otro caso se desacelera y va perdiendo. Y vino como los casos. Este es un caso de una fila no controlada, ¿no? De una gráfica no controlada. Catorce puntos en fila alternando arriba y abajo. Indica correlación negativa entre los datos. Hay excesos en una y hay insuficiencia en otra. Fíjense, estos son demasiadas variaciones. Las variaciones deben ser siempre de la misma magnitud. Pero aquí, miren, aquí está otra vez el tema de saldo. De aquí, de la zona B, casi a la zona A de arriba o al revés. Entonces, no se puede admitir en las gráficas de control que esto suceda de extremo a extremo. De subida o de bajada. Es un proceso que está fuera de control. Hay otros muchos procesos. Aquí dice 15 puntos en fila en la zona C. El proceso ha reducido su varianza. Hay sobreestabilidad en el sistema. Es importante investigarla mejor. Este caso a mí me trae el recuerdo a un niño. Siempre que veo esto me recuerda a un niño. ¿Cómo que a un niño? Cuando uno tiene un niño en la casa, todo el tiempo hace bulla y hace bulla, ¿no? Y de repente se cae y no hace bulla y dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hace bulla? Y se preocupa, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en la organización. Cuando se tiene esta gráfica, uno dice, oye, la máquina estaba marcando bien. Había variabilidad, pero ahora no marca. No varía mucho. ¿Qué ha pasado? Puede que la máquina haya dejado de funcionar o puede que el sistema de control no esté generando variación. Algo tiene que haber sucedido. Entonces, hay que ir a ver qué es lo que pasa y ver cómo se puede mejorar. Esto es muy importante, ¿no? Cuando ustedes sientan el silencio, ¿qué ha pasado? O sea, yo escucho algunas máquinas y ahora, ¿qué? Ya no funciona. ¿Qué pasa, no? Entonces, esto amerita un estudio, ¿verdad? Ahí están dos o tres puntos consecutivos que estén de cerca de los límites, demasiada variación. Esto les decía yo que tres puntos que suben y tres puntos que bajan, que suben, eso algo está sucediendo. Esto se llama, bueno, normalmente se da en los cambios de turno de los operarios. Unos tienen una modalidad de trabajo, otros otra modalidad y van haciendo la variación, ¿no? Entonces, hay que buscar en estos obreros de qué manera los podemos tener capacitados para que no generen estas variaciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que no es nomás decir, ay, hay una variación, ay, no está bien, no está. No, hay que entrar a ver la solución. No podemos quedarnos nosotros sin ver los resultados, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cuando la muestra es constante, solamente se puede hacer una gráfica, les había dicho, una gráfica N por P. Antes que siga acá, les voy a decir, estas gráficas en el libro están, voy a dejar de compartir y voy a ver el libro. Veo que ya se han ido la mayoría, más que Rogelio, está ahí. Miren ustedes, no sé si están aquí los modelos de las gráficas, pero casi todas las gráficas, miren esa gráfica. Este punto es buena calidad, pero este no. Este, después tenemos, hay altas, miren aquí otra gráfica, esta todavía puede ser admitida y está dentro de los límites. Sube y baja, sube y baja, ¿no es cierto? Creo que en las variables hay más gráficas. Ahí están los límites variables, con la carta U de límites variables, se muestra, ¿verdad? Ahí están las fórmulas, resumen, que también yo les he mostrado el resumen de las fórmulas, pero creo que está en el otro capítulo, los diferentes métodos de las gráficas que tiene en, aquí están B, en el capítulo 7. Se pueden ver cómo las gráficas van cambiando para ver la estabilidad. Pero normalmente deberíamos de tener gráficas con esta variación, ¿sí? Y lo que tenemos nosotros son, esta es una variación normal, ahí están los límites, pero hay una tendencia, ¿verdad? Este es un proceso controlado, por ejemplo, pero hay una variación. Vamos a ver los otros gráficos, miren ustedes, este es un gráfico descontrolado, esta es la media, ¿no? Este es un gráfico descontrolado porque pertenece a una muestra significativa, esta es de media, de medias. Y estos son los diferentes, diferentes formas de mostrar la zona C, la zona B, la zona A. Las zonas son, en las cartas de control, son los niveles de confianza. Y vean ustedes, hasta que lleguen a un 95%, se puede decir que el proceso está controlado. Pero aquí hay una tendencia, hay un cambio de nivel. En este caso, el proceso se puede decir que está descontrolado, aunque no haya salido de sus límites. Dentro de ellos, estos fenómenos hacen que uno tenga que tomar la decisión de decir esto está descontrolado. Al igual que este de aquí, que tiene una tendencia. Y fíjense que no sale de los límites, pero va incrementándose paulatinamente los límites. Ahí está el cíclico. Este es de pésima calidad. Esto se ve cuando uno compra una máquina nueva, cuando uno capacita o tiene a los obreros por primera vez. Van variando, suben y bajan, no saben qué les pasa. Esta es alta variabilidad. No se puede admitir. Miren ustedes, de un mínimo a un máximo hasta allá. Y esa permanente variación hace que esto sea de mala calidad. Esto se llama arranque de máquina. O lo han visto ustedes a veces a los autos. De pronto arrancan y van y después se paran. Y otra vez arrancan y van y luego se paran, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. ¿Qué decía doña Miriam Rosa? ¿Qué pasó doña Miriam Rosa? ¿Dónde está? Lo que pasa es que se le quedó su patetía. Pero en el mirar se conectaba con otra máquina. Sí, eso. ¿Qué fue? ¿Está llorando ya? Sí, no me hace caso, doña. No, pues hay que, si no hace caso hay que tirar la basura. ¿Ve? Bueno, entonces, este, no hay gente, ¿no? ¿Dónde estará Peñalos, San Mildes, Andrés Torrico, el Mascachicle Torrico? Ah, ¿no? Entonces, seguimos con nuestras gráficas. Estaba yo usando. Dígame. Tengo una pregunta con respecto al análisis NP. Este, bajo un enfoque, digamos, de lo que yo mayormente hago en la práctica es el manejo de documentos. No detectamos casi ningún tipo de documento defectuoso porque obviamente pasan por un riguroso proceso en el cual tiene que ser aceptado por diferentes personas. Pero lo que sí se evidencia son de series faltantes, como decir que los documentos de la serie del 1 al 100 pueden haber unos 5 o hasta 10 o 15 series faltantes. Mi duda es si en vez de dar un enfoque de, como decir, como faltante, porque en ese sí ya habría datos. A ver, a ver, compañero, los documentos no se miden, ¿lo ve? ¿Cómo puedo decir que un documento está bien o está mal? A ver, dime. Que no tenga el contenido respectivo que tiene que tener. ¿Cuál contenido? Ahora dime, dime. Los documentos de los que observo tienen que haber lo que es, este, primeramente los formularios tienen que estar descritos todo lo que tiene que venir y de ahí el contenido que es, este, los comprobantes de pago, los cartas de solicitud, aceptación y entre otros. Por ejemplo, que falte uno de esos en el documento ya no es, este, podría considerarse defectuoso, pero mayormente no, no hay. Entonces, eso no es gráfica P, ni gráfica N por P. ¿Qué gráfica es? Es gráfica U. En ese documento estás viendo qué falta, tiene que haber, por ejemplo, 10 puntos y no hay los 10 puntos. Le falta esto, le falta esto. ¿Cuántos defectos tiene ese documento? No puedes hacer una gráfica P, tienes que hacer una gráfica U. Porque además, cada documento tiene diferentes hojas, tiene diferentes objetivos, ¿no ves? Sí. Y debe tener diferentes, si tiene diferentes hojas, tiene que ser esta gráfica U. Ahora, si todos tienen el mismo contenido de tamaño de hoja, ahí puedes hacer una hoja C. ¿Me entiendes? Sí, Ingeniera. Porque ese documento no es defectuoso. Ese documento tiene defectos. Ok, Ingeniera. Ok. Otra pregunta. Ingeniera, tenía una duda. En caso de que, por ejemplo, si mi producto fuese una fruta y esa fruta está golpeada, ¿se la podría considerar como un producto defectuoso o un producto con defecto, cuando solamente es una parte que está golpeada? No. Si la fruta tiene una mancha, ya no está bien, yo ya no como esa fruta. Eso es defectuoso. Eso es defectuoso. Y fíjate que de esas frutas hay altas, ¿no? ¿Ah? Es lo mismo. A ver, que solamente que el medicamento no venga en su caja, para mí ya no es bueno. Eso es defectuoso. No cumple con la condición que hace que sea aceptable. ¿Sí? Ingeniera, está bien. Muchas gracias. Otra. ¿Hay más? Bueno, seguimos. Estaba mostrando el libro. Caramba. Vamos a ver el libro. ¿Dónde estás? Aquí. Ya les estaba diciendo que aquí tenemos nosotros esa variación y también esta es falta de variabilidad. Les decía que era una preocupación. Entonces, todos estos límites los vamos a ver nosotros. Lo que hemos visto también el índice de inestabilidad en el caso de las variables. En el caso de los atributos, no hay índice de inestabilidad, sino que el proceso está o no bajo el control. Eso es importante. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se manejan los datos? ¿Cómo se cargan SPS? Sencillo, ¿no? Vamos a cargar este, por ejemplo, esta es la muestra, componentes defectuosos. Las muestras son este, componentes defectuosos y seguramente la muestra es constante. Por eso, porque aquí no ponen la muestra. Hay 183 defectuosos y debe estar por ahí la muestra, ¿no? Ahí está. Entonces, este, ¿cómo se trabaja con el SPS? Vamos a ir al SPS. Ya. Vamos a bajar y vamos a ir al SPS. ¿Dónde estás SPS acá? Vayan abriendo su SPS. ¿Ya lo tienen? Inge, ¿me acepta mi otra máquina, por favor? ¿Dónde estás, pues? ¿Por qué te vas? Estoy en sala de espera. Ya está. Gracias, Inge. Muy bien. Ahí está. El SPSS. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El catorce no tiene masa variable. La 24, ¿lo vieron? Sí, sí. Vamos a hacer la gráfica U, tomar algunos datos, vamos cargando, por favor. O alguien ya lo tiene, nadie seguro. Entonces se pone, se llama quejas, ¿no? Son las quejas, voy a poner quejas así, quejas nada más. Y voy a poner, este es un número. Bueno, aquí dice quejas en un hotel, ¿no? Quejas de clientes. Tenemos, este sí, es un escalar, sí, es un escalar. Y vamos a poner la muestra. En la muestra, también vamos a poner muestra, tamaño, tamaño de muestra. Entonces también es un escalar. Ok, vamos a los datos. Los datos, las quejas son, yo voy a agarrar los primeros ocho, descargan las quince, once, 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 quince, cinco, catorce, dieciséis, once, diez y nueve. Las muestras son, las muestras voy a agarrar, ciento catorce, ciento cincuenta y tres, ciento quince, ciento setenta y cuatro, ciento cincuenta y siete, doscientos diecinueve, ciento cuarenta y nueve, ciento cuarenta y siete. ¿Estamos? Yo voy a agarrar solamente ocho. Ya, jóvenes, cargaron los quince. Un retingo, ingeniero, un retingo. Ya, ya. Bueno, estamos. Ya, pues. Sí, ya tengo. Muy bien. Estamos, ¿no? Los quince. Analizar. Entramos a analizar control de calidad. Voy a subir esto aquí. Analizar. Control de calidad y gráficos de control. ¿Estamos? Las dos primeras las hemos manejado para las variables, las dos primeras y las dos segundas gráficos de atributos vamos a manejar para los atributos. Entonces, vamos a decir, en este caso dijimos que era una gráfica, ahí está la gráfica, ahí está la gráfica, y decimos los casos son unidades y definir. Entonces, la característica, aquí yo tengo la gráfica, aquí tenemos las dos, en los clientes, y vamos a poner el tamaño de la muestra, vamos a poner en, ¿qué ha pasado ahí? No me confirma, ahora sí, ahora sí, los subgrupos están definidos, sí, cuando no me confirma está aquí, ¿no? Entonces, la gráfica es un, entonces vamos a poner ahora aceptar. Ajá, ¿qué ha pasado? No me ha sacado el, el valor de la, sí, ¿de qué le salió a ustedes? Se quedó en blanco, no, no salió nada. Vamos a ver ahorita. Ya, ya, ahora sí. No, 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 no. No, 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 no Voy a compartir de nuevo, ¿ya? Voy a compartir de nuevo. Ahí está. Voy a ponerle, ponerle. Entonces vamos a compartir el SPSS, ¿sí? Estaba aquí. ¿Ya? Ahora sí, ¿lo ven? ¿Jóvenes? Vamos. Sí, se ve. Analizar, ¿no? Analizar, control de calidad, gráficos de control. Y aquí vamos a poner en gráficos de control la gráfica C y la gráfica U. Pero aquí cuando dice organizar los datos, nosotros tenemos muestra. Entonces le ponemos los casos, son subgrupos. Ahí está. Y definir. Una vez que vamos a definir, lo que hacemos es, yo había pasado ya aquí. Este, aquí también, aquí. Número de disconformidades son las quejas de los clientes. ¿Me salí? Sí, no estamos compartiendo. A ver, otra vez, ¿qué pasó? Rogelio es el que sabe, que me ha puesto tranca. Ahora, ahora, este, ahora sí, ¿de nuevo? ¿De nuevo, jóvenes? Sí, ahora sí. ¿Está bien? Lo que no sale en la otra pantalla cuando muestra la gráfica, esa pantalla no sale. Pero ya, primero terminaré entonces. Analizar, gráficos de control, los gráficos de control, les he dicho que es la gráfica U. Hemos dicho que son subgrupos. Definimos eso y las quejas ponemos en las disconformidades y yo le digo tamaño de muestra, en este caso es variable. Y si le digo variable, le tengo que poner acá. ¿Lo vio? Entonces, aceptar. Y ahí están los límites de control variables, porque hemos dicho muestra variable. Y eso es lo que no vio, ¿no? Eso es lo que quiere ver. A mí me salió así. ¿Está bien? A mí me salió así. ¿Y a ustedes también les salió variables, límites variables? Sí, ingeniero. Muy bien. Para mí, con ocho, ¿está controlado para ustedes? Ingeniera, es que nos hizo marcar el subgrupo. Antes de esta pestaña de cuando se meten los datos. Pero después ya no me deja aceptar. A ver, a ver. ¿Lo hago de nuevo? Sí, por favor, ingeniero. Sí, por favor, ingeniero, por favor. Ya. Voy a borrar. Esto se borra aquí. Ya. Entonces, ahí está. Voy a analizar. Voy al límite de control. Ahí está. ¿No? Hago, selecciono gráfica C y gráfica U. No coloco los primeros. Los casos son no. Como tengo yo muestra, pongo los casos son subgrupos. Eso pongo y hago definir. Una vez que ya he hecho definir, yo el lado, este, saco. Tengo los dos. Miren, lo voy a volver. Así me sale. Número de disconformidades son las quejas del cliente y va. La muestra es variable. Ustedes saben aquí tamaño de muestra. La muestra es constante y es variable. Ustedes le ponen variable y en ese momento le dicen que pase y la muestra. Y aquí abajo dice gráfico U. No dice gráfico C. Y como ya ella puso aceptar, ustedes ponen aceptar. Y ahí está la gráfica que me salió a mí. Ahí está. Ahí está. ¿Y a ustedes les ha debido salir también? ¿Sí o no? Sí, sale el controlado. Sí, ingeniero, sale igual. Sale igual. Ustedes les salió con los 15, a mí me salió con 8. Está controlado, sí, ¿no? Ahora podemos hacer, utilizando esos mismos datos, podemos hacer que la muestra sea constante. Miren ustedes. Nada más que hacemos analizar, vamos a control de calidad, gráficos de control. Ya sabemos que los gráficos son C y U. Yo puedo poner, sí, son su grupo definir. Y aquí yo puedo volver y decirle, ¿sabe qué? La muestra, la muestra es, lo vuelvo para allá. Y digo, la muestra es constante. Y digamos que la muestra constante sea de 150, digamos. ¿Cuánto era más o menos la media? Estaba entre 150 y 200, ¿no? Le vamos a poner 200, se va a salir de ahí. 200 la muestra. Y fíjense, ahora me va a sacar uno que ya no tenga, que se llama, que sus límites no sean, no sean, este, no sean variables, sean constantes. Vamos a dejar de compartir para compartir pantallas. Miren, ahora los límites ya son constantes, porque le he dicho que la muestra es constante, ¿no es cierto? Entonces, ella me calcula y eso puedo hacer igual con el gráfico P, con el gráfico N por P. Depende de lo que yo desee trabajar, ¿sí? Entonces, ahí está el SPSS que te ayuda a hacer las gráficas. ¿A quién no le salió y le puedo ayudar? ¿Todos lograron? ¿Todos lograron hacer? Por mi parte sí, ingeniero. Muy bien. ¿Su compañero? ¿Quién tiene problemas? ¿Quién tiene problemas? Comente. Ingeniero, una consulta. En organización de los datos, eran los casos con subgrupos, ¿no? Sí. ¿Teníamos que seleccionar? Sí. Gracias. ¿No le dio? Es que no me salió lo mismo, porque me equivoqué al llenar los datos. Ah, ya, pero ese es el subgrupo que tiene que poner. Ya. Los casos son subgrupos. Ponga, a ver, ponga y pruebe. Villarreal David, ¿cómo fue? Me salió bien, ingeniero. Ah, ya. Muy bien. Cristian Andria, ¿cómo fue? Andrés Torrico, ¿cómo fue? No están, ¿no? No están. No es con ellos. ¿Cómo le salió, Andrés Torrico? Sí, ingeniero, me salió bien. Coca, ¿cómo está? Pereira, ¿cómo le salió? Bien, ingeniero, me salió. Muy bien. Ningún problema, ¿no es cierto? Ya pueden ustedes trabajar. Ya saben que lo mismo es seleccionar para NP y P. No hay problema. Muy bien. En el, con esto se terminó el capítulo ocho. El capítulo nueve, ya saben ustedes, que es las gráficas de Kuzum. Las gráficas de Kuzum sirven, no lo vamos a llevar, pero las gráficas de Kuzum sirven para corregir los puntos que salen fuera de los límites. Cuando un punto sale fuera de los límites y quieren corregir, quieren introducirlo a los límites, hacen estudios, se hace un estudio como de los móviles para lograr introducirlo dentro. Siempre y cuando, habiendo hecho la trazabilidad, no les haya dado un reporte bueno. Entonces, las gráficas de Kuzum no se utilizan ya en la realidad porque, ¿cómo vas a intentar corregir un punto que está afuera si puedes hacer trazabilidad? Entonces, no vamos a ver el capítulo nueve. Vamos al capítulo diez. Y el capítulo diez para nosotros dice, lo estamos viendo, el capítulo diez, a ver. ¿Cuándo es necesario, por qué es necesario utilizar a veces las dos gráficas, la NP o la gráfica U, cuando se sabe que la más adecuada es la P o si no la gráfica C? No. Yo, este, no, usted no puede decir que la más adecuada es la P. Yo he dado la diferencia de cada una de ellas. He dicho, ¿cuándo se utiliza la gráfica P? Cuando se tiene grandes volúmenes de unidades y las muestras son grandes y se agarra una unidad, se observa si sirve o no sirve y se devuelve. Esa es la gráfica P y esa es la gráfica N por P. Entonces, si usted no tiene muestras grandes, o quiere decir, si usted no tiene una producción en grandes volúmenes, como ser papel higiénico, como ser botellas, como ser clavos, a eso se utiliza, a eso se emplea la gráfica P y la N por P. Pero cuando se utiliza la gráfica C y la gráfica U, se utiliza en unidades que tienen mucho valor y no son numerosas. ¿Has visto que no son muestras tan grandes? Sí, son muestras reducidas. Por ejemplo, dije yo, a las puertas, les he contado el ejercicio de las sillas que he visto ahora. Para mí tenía muchos defectos. Una silla que vi, tenía rebaba en el plástico y estaba peladita el metal. Esos son defectos que hay en esa unidad. Pero no he dicho que esa unidad no sirve. Esa silla sirve, pero tiene esos defectos. Entonces, la gráfica C y la gráfica U se caracterizan por eso. Yo he dicho eso. Entonces, no hay ninguna preferencia en ninguna. Cada una se aplica a una situación propia del comportamiento de los datos. ¿Sí? No sé si me entendió. Sí, sí. Es que pasa que mencionó que la gráfica P como la gráfica U se aplican para muestras variables. Sí, señor. Pero hay casos donde también se usan para las muestras constantes. Sí, señor. O sea, es una comparativa. Sí, dije yo que ellas trabajan con muestras variables. La diferencia es que en unas, las unidades son defectuosas y en otras son defectos por cada unidad. Esa es la diferencia. Unas son defectuosas y otras son defectos que hay en las unidades. Pero las dos tienen muestras variables. La P y la U. Y también la P y la U pueden trabajar también con muestras constantes. Lo que no puede ser la NP y la C. Esas solamente trabajan con muestras constantes. ¿Sí? Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Sí? ¿Otra? Pregunte, pregunte. Yo les voy a contestar, pero no se queden con las dudas. ¿Ah? ¿Qué más? Una pregunta, ingeniero. En la gráfica XR igual. Hay una parte donde dice unidades y otras partes que dicen subgrupos. Hemos trabajado con unidades, pero ¿cuándo trabajaríamos con subgrupos? Cuando se trae normalmente de un archivo en las variables. Cuando lo traes de un grupo de archivos, pero para variables solamente se trabaja con datos que son unidades, tanto para la media, para la desviación, el móvil, el rango, el rango de la muestra. Solamente se trabaja con unidades, no se trabaja con subgrupos. Porque yo lo pongo ya en subgrupos, ya lo pongo de que va de uno, 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 tres veces se repite la observación. Bueno, sí, uno, uno, dos, dos, tres veces lo pongo, ¿no? Ya no hago subgrupos. Ok, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Ya. ¿Otro? Muy bien, entonces tenemos nosotros el capítulo 10, estamos en el capítulo 10. En el capítulo 10 se llama, el proceso se llama, estado de un proceso, capacidad y estabilidad. Este capítulo es teórico, pero yo lo voy mostrando, que no es tan así. También se debe, en cada uno de los gráficos, se debe analizar la estabilidad y la capacidad. En el capítulo 8 se vio el índice de inestabilidad, que son los puntos que salen. Voy a entrar, voy a compartir el libro. Este es el libro. En el capítulo, en el capítulo 7 se calculó el índice de inestabilidad. Ahí está. Y ya en el capítulo 5 también nosotros hemos calculado los índices de capacidad, ¿no? Este ya está por acá, creo que más adelante está. Entonces, cada vez que nosotros calculamos, cada vez que aquí está el índice de inestabilidad. Este índice de inestabilidad es fácil de calcular. Son los puntos que salen fuera de los límites sobre el total de puntos. Eso es el índice. A ver si veo una gráfica aquí. Por ejemplo, este índice aquí sería este punto, uno nomás sale. Uno sobre 40 datos es el índice de inestabilidad, ¿sí? Entonces, ya hemos aprendido a calcular el índice de inestabilidad y también hemos aprendido a calcular los índices de capacidad. ¿Qué son los índices de capacidad? El CP, fíjense, ahí está uno sobre 40, les saqué lo que había dicho. ¿Cuáles son los índices de capacidad? El CP, el CPK, el CPM, ¿no es cierto? Esos tienen que ser mayor a 1.33. Entonces, cuando ya conocemos los índices de inestabilidad y conocemos los índices de capacidad, nosotros podemos trabajar, podemos trabajar con, se llama, evaluar la estabilidad, la capacidad y ver los diferentes estados en los que se encuentran los problemas. Todos los problemas para nosotros se encuentran en diferentes estados. Y esos estados son cuatro. Ahí vamos a ver, ese es el ejercicio, ese es el Kusum. Ahorita, ahí está, estoy en el capítulo, ese es el capítulo siguiente, el 11. El capítulo 10, es muy cortito el 10, este de acá. Este es el proceso. El estado de un proceso, aquí el libro dice, el estado de un proceso. Yo les he dicho, nosotros hemos aprendido a calcular la estabilidad y hemos aprendido a calcular la capacidad. La estabilidad, capítulo 8, a través del índice de inestabilidad. Si hay inestabilidad, hay inestabilidad o hay estabilidad. Si hay inestabilidad, hay unos, sobre tanto, y la estabilidad que todos cumplen. Y la capacidad es que todos tengan un CP o un CPM mayor a 1.3%. 1.3%. Entonces, todo proceso que está en la fábrica, en la empresa, en la industria, tiene cuatro estados. Puede ser inestable, tiene ese índice. Ese índice, siempre me preguntan, el señor, ¿hasta cuánto puede ser ese para que sea inestable? Normalmente, hasta un 20%, ¿sí? Ahí dice la teoría, hasta un 20%. E incapaz, incapaz quiere decir que el CPE o el CPM es menos de uno, de un menos de uno, ¿no es cierto? Estable, pero incapaz puede ser. Aquí era inestable, pero puede ser estable, pero incapaz, igual, es de mala calidad. Este puede darse, el que es malo es el primero, inestable e incapaz. Pero que sea estable, pero incapaz, quiere decir que hay que hacer ajustes al proceso para lograr la capacidad. Se sale, este no cumple, se desplaza hacia arriba o hacia abajo, pero no se sale de los límites. También puede ser capaz, pero inestable, tener un índice de capacidad mayor a 1,33, pero el proceso tiene puntos que se salen de los límites. Y finalmente puede ser estable y capaz. Esto sería lo mejor, ¿no? Esto es lo peor y esto es lo mejor. Entonces, eso, el estado del proceso se representa en este diagrama. A ver, ¿cómo puedo hacerlo más grande? Más grande. Aquí, ¿no? Ahí está. Ustedes lo tienen también en el libro. Esa es la primera figura que está. Está en la página 256. ¿Lo vieron? Muy bien. Ese proceso, ese diagrama, es para que nosotros, cuando tengamos un problema, podamos decir que el proceso es capaz y estable o el proceso es capaz e inestable. Fíjense en este diagrama. El capítulo 10 no es nada más que saber manejar ese diagrama, calcular los índices, graficar los límites y decir si es capaz, es estable o no. Miren ustedes, en la abscisa está el índice de capacidad, perdón, el índice de inestabilidad. En ese caso, tienen, yo les había dicho hasta el 20, miren, hasta el 21, aquí es lo máximo que se puede permitir. Pero es 20, hasta el 20 se puede calcular la estabilidad del proceso, la inestabilidad del proceso. Y tenemos en la ordenada la capacidad, la capacidad, ya hemos dicho, va desde cero para arriba, lo que es, miren, cuando empieza el A, es 1.33, mayores a 1.33 son capaces. Entonces, tenemos que decir nosotros si somos, si nuestro proceso es tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. El tipo A, ¿qué quiere decir? Que es estable y es capaz. Mire, estable, aquí está, esta zona de aquí, la estabilidad es baja, la inestabilidad es baja, es estable entonces, y la capacidad es mayor o no. Esos son los productos tipo A, que son los mejores, que son los productos que cumplen con las especificaciones y que sus procesos están controlados. Ese es el producto, el producto que tiene un proceso A. Un producto que tiene este proceso B, es un producto que tiene capacidad, pero es inestable, mucha variación en el proceso. El B, miren ustedes, su inestabilidad es alta, pero es capaz, porque es mayor de 1.33. Este producto, este, son productos nuevos que se van probando, son capaces, pero muy inestables, van saliéndose de los límites, logran, logran encontrarse en los límites, pero están a la orilla de los límites. El producto del proceso C es un producto que es estable, pero incapaz, porque tiene un índice de capacidad menor a 1.33. O sea, es estable, pero es incapaz, está dentro de los límites, pero está desplazada su media, para allá, o para izquierda o la derecha está desplazada su media, por eso es incapaz. Cuando no cumple la media del proceso con la media de la especificación, ese es incapaz, ¿no? Y el tipo, fíjense que en todos los procesos, fíjense quiénes son los que más suceden. Los procesos tipo A son muy pocos, pero los procesos tipo D son muchos, que son incapaces y tienen mucha inestabilidad, ¿sí? El índice de estabilidad es muy alto, arriba del 3 o 5 por ciento, del 3, 4 por ciento y abajo del 1,3. Eso es incapaz e inestable, ¿ves? Entonces, eso en este capítulo se trata de ver los cuatro estados. Aquí está el proceso, el proceso es estable, sí o no, el proceso es capaz, sí o no, y con qué solamente con CP y CPK. Ahí se puede medir, y aquí con la estabilidad. Nada más, solo el producto A, estable y capaz, el producto B, capaz pero inestable, el producto C, estable pero incapaz, y el otro, inestable e incapaz. Entonces, todos los cálculos que nosotros hacemos en este capítulo es para demostrar, por ejemplo, este de aquí, aquí tenemos mucha variabilidad. Miren, 7, muy inestable, ¿no? 7,3 por ciento y seguramente su, miren dónde está, inestable, seguramente, tantos puntos que salen fuera y seguramente que el CPK es también bajo. Fíjense, entre 0, 4, 0, 5, entonces, este es un proceso tipo B, que es inestable e incapaz. Entonces, de eso se trata este capítulo de hacer ejercicios y ver si cumplimos con la estabilidad y con la capacidad. Y cuando hacemos el diagrama de cajas, podemos ver los diferentes procesos, si son estables o incapaces. Ya hemos dicho que estos tienen que coincidir sus medias para que sean estables, sean capaces. La estabilidad, ahí está, cuenta cada para cada uno de los procesos, está en si el tipo de proceso es estable o capaz o estable e incapaz. Vieron el capítulo 10, muy cortito y solamente hay que hacer ejercicios para demostrar si el proceso es capaz y si el proceso es estable. Preguntas, entonces, cuando hay el examen se pregunta, indique si el proceso es capaz o es estable o qué tipo de proceso tiene el producto, A, B, C o D. Entonces, uno con eso demuestra que el comportamiento de las variables cumple con las especificaciones, está dentro del proceso, ¿no? Eso quiere decir, ¿está bien? Es cortito el capítulo 11. Perdón, 10, el capítulo 10. ¿Preguntas? Mario. Ingeniero, una consulta más que nada. Cuando estamos calculando el índice de capacidad, que sería el CP y nos ayuda también el CPK, que es el índice real del proceso, en caso del que CP sea 1.33 y el CPK sea menor a la unidad, ¿qué podemos decir? Que es incapaz ahí, ¿no, Ingeniera? Sí, es incapaz. Y cuando estemos diciéndole en el gráfico de estabilidad de la variabilidad, le ponemos el CPK, ¿cierto, no? Nos guiamos con el CPK mayormente. Los dos tienen que ser mayores a 1.33. Los dos. Ah, ya, ya. Gracias. Ya. ¿Qué más? Disculpen, Ingeniera, hay unos compañeros que me dicen si lo puede aceptar, es que su internet se lo sacó. Yo hace rato, hace rato, ellos llegaron tarde, vos llegaste temprano. Ya, Ingeniera, era su pregunta. Hasta tarde llegaron, tarde llegaron compañeros, yo estoy mirando. No les interesa, pues, si temprano pidieron pasar por Zoom. Es que más, joven, preguntas. Ingeniera, ¿podría compartir en el classroom la diapositiva que te mostró? ¿Ahorita qué diapositiva, hijito? Si es el libro lo que compartí. Ah, antes de que pasáramos al libro. A ver, este, la diapositiva o esta. No sé si es esa. Sí, esa, Ingeniera, sí. Ya. Esta yo la hice. Miren, lo que quería demostrar, era mostrar, me he hecho mostrarles que cuando la muestra es constante, se puede hacer gráfica N por P y P. Esta tiene muestra constante. Y yo he hecho esta, la he hecho, esta gráfica N por P. Miren, cada uno de estos puntos es 11, aquí está, 11 de 500 es esto. 12 está la siguiente, aquí está, en ese orden. ¿No es cierto? Entonces, esto he hecho, y he hecho para la N por P, que es el número. Cuando grafico N por P, grafico el número. Grafico el número de unidades defectuosas. Pero también, este, he dicho yo, cuando la muestra es constante, puedo manejar N por P o la gráfica P. Y qué he hecho yo aquí, 11 sobre 500, he sacado su proporción, 12 sobre 500, esta es su proporción, he sacado una proporción, y también la he graficado. Aquí está, esta la he graficado, creo que me quedé sin explicar esto. Y fíjense que ya la última, la última gráfica es esta, donde yo he comparado N por P y la, con la gráfica P. Miren, el comportamiento es el mismo, cuando es constante, ¿no es cierto? Y solamente cambia la escala de la ordenada, aquí es el N por P y esta es la fracción. ¿Lo vieron? Si la muestra es constante, no cambia, ¿lo vieron? Y aquí solamente hemos dado la figura, no he sacado los límites, pero era para mostrarles que ella no cambia, ¿sí? ¿Está bien? Bien, ¿cuál era tu pregunta ahora? Quería saber si lo puede pasar al Classroom, el dispositivo, la dispositiva en general. Ah, ¿no lo tiene? ¿Si les he pasado? ¿Esta la se ha pasado? No, dije, las diapositivas llegaron hasta índices de capacidad. Ah, ya, se lo paso, pues, no hay problema. Se lo paso. Ya, ¿qué más? ¿Otra preocupación? ¿Otra preocupación? O sea que el día es facilísimo, ¿no ves? Sencillo y fácil. No hay nada más que resolver los ejercicios y saber qué vamos a calcular. Bueno, vamos al 11, capítulo 11, entonces, si no hay preguntas o quieren hacer un ejercicio, pero es fácil saber el CPI y saber el índice, ¿no? Y decir si es el tipo A, el tipo B, el tipo C. Eso es sencillo, ¿no? Ya sabemos calcular los índices, ya sabemos calcular los límites. Y cuando tenemos los dos, podemos hacer, mostrar si el proceso es capaz, es estable, si el proceso es incapaz, si es estable, ¿no es cierto? Muy bien, preguntas sobre eso, sobre eso, preguntas. Entonces, el capítulo 10, ya se terminó. Vamos al capítulo 11 y vamos a entrar en el capítulo. Aquí estamos. Ahí está, fíjense, en el capítulo 10 ya no hay datos porque todo se refiere a los ejercicios anteriormente resueltos. Todo se refiere a eso. El capítulo 11 tiene un concepto. En realidad, hay dos palabras que nosotros debemos de manejar. Se llama calidad de las mediciones. ¿Qué es las mediciones? Lo que aprendo a medir. A ver, este, ¿qué tengo? Un flexo. Voy a medir el tamaño de un bule. Si han visto el ejercicio, creo que es el 12, el tamaño de un bule que debe tener este 200 milímetros, ¿no? Y hay que medir cuántas veces, varias veces hay que medir. Medir significa comparar. Medir es comparar una unidad con un patrón. Por ejemplo, cuando venden carne, ¿qué nos pesa? Un kilo. Pero el kilo es el patrón, ¿no? Y comparar, y si es igual, muy bien, eso pesa, ¿no es cierto? Ese es medir. La calidad de las mediciones tiene que ver mucho con los resultados de los procesos. Si sabes medir bien, una belleza. Pero si no sabes medir, un desastre. Y no es que el proceso esté mal, sino no sabes medir. Entonces, en calidad, es importante conocer el proceso de las mediciones. Y ahí tenemos dos conceptos importantes que los vamos a aprender a calcular, que se llama la repetibilidad y la reproducibilidad. Difícil de decir. Por primera vez uno no puede repetir, ¿no? La repetibilidad y la reproducibilidad. ¿Qué es repetibilidad en calidad? ¿A qué se llama repetibilidad? Se llama las veces que uno mide un producto con un determinado instrumento. Repito, repito, repito. ¿Está bien? Esa es la repetibilidad. Entonces, yo puedo, o sé cuántas veces, puedo medir con el mismo instrumento ese producto o tal vez otro producto más, ¿verdad? Y aquí tenemos el concepto. Aquí vamos a ver con precisión la exactitud, la repetibilidad, la reproducibilidad. Vamos a ver el método de estudio de R y R largo y el R y R corto. Esto es para comparar y vamos a ver el monitoreo del sistema, cómo se debe medir usando una pieza patrón. El kilo, el metro son las piezas patrones, ¿no? La temperatura, ¿no? A veces, este, yo tengo aquí, hay, aquí hay varias personas que tienen presión alta y tenemos nosotros como unos cuatro tensiómetros. Y cuando alguien se pone mal, en los cuatro medimos para ver si da la misma medida, porque uno de ellos es patrón, ¿no es cierto? Uno sirve de referencia que nos garantiza que la medición está bien. Entonces, el estudio de R y R, el estudio de R y R corto, quiere decir repetibilidad y reproducibilidad. Estudios de R y R para atributos, también repetibilidad y reproducibilidad. Se miden variables y también se miden atributos. Ahí está. Entonces, las mediciones, bien, son números asignados a un objeto por el sistema de proceso de medición. Claro, si mido qué tamaño tiene el celular, saco un número y eso es el número asignado. La variación total asignada es cuánto yo, de tantas mediciones que he hecho, cuánto han variado mis datos. Esa es la variación total observada. Bueno, este, no todos los, cuando voy midiendo, hay variación. Ya les he dicho la variación, ¿qué es la variación? La variación, esto es que hemos visto todos. El gráfico, este, ha hablado altísimo de la variación. ¿Dónde está? Esta es la variación. Esta, esto que sube y baja, sube y baja, sube y baja, se llama variación. Todas las gráficas tienen variación, porque no tendría sentido si fuera constante. Todo cambia, no es nada permanente. Hay variación. Esa variación es la que ahora forma parte de este proceso que se llama la repetibilidad y la reproducibilidad. Entonces, hay una variación total, quiere decir que la total es en todo lo, en todo el proceso de la medición, ya sea por la, ya sea la medición objetiva, la medición automática o la medición. Hay sistemas que lo miden todo, por ejemplo, cuando, cuando están secando o haciendo la pasta de dientes, se mide la cantidad que se va a dosificar y por peso va alargando el producto. Igual en la leche, ¿no es cierto? Se mide si pesa eso y lo larga el producto de la máquina. Eso es un proceso automático. Entonces, la variación total, nosotros, para hacer un análisis, podemos agarrar Ishikawa, podemos ver las mediciones. Dentro de Ishikawa hay una área que se llama las mediciones. Muchas veces la mala calidad del producto se debe a las mediciones, al mal manejo de las mediciones. Y van a ver que todo está en las mediciones, en algunos procesos, que no saben manejar los instrumentos, que no lo miden bien, no saben el procedimiento para medir, entonces dan resultados malos. Eso que les decía yo, si hay un punto que sale afuera, hay que hacerle trazabilidad. Siempre les he dicho, si hay un punto que está afuera, hay que hacerle trazabilidad para ver si ha medido bien, si ha calculado bien, porque a veces el obrero no lo mide bien y ese punto sale fuera de los límites de control. Y ahora aquí se ratifica una vez más que saber medir es garantizar que el proceso está en las condiciones óptimas de calidad. La variación total tiene la variación dentro de la muestra, tiene la variación de cada uno de los procesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la repetibilidad? Lo están viendo ustedes, ¿qué es la repetibilidad y qué es la reproducibilidad? Es parte del proceso. Los conceptos básicos de calidad están aquí. En el sistema de medición debe ser preciso y exacto, inexacto e impreciso. Fíjense cómo otra vez estamos trabajando con los valores de producto A, producto B, producto C. El sistema de medición debe ser repetible, debe haber repetibilidad. Y estas son mediciones repetidas, realizadas por una persona sobre el mismo producto, sobre el mismo proceso. Entonces, las mediciones son muy parecidas, ¿entendido? ¿Qué es la repetibilidad? Es medir, hacer varias mediciones por una persona sobre el mismo producto, sobre el mismo proceso. Entonces, sería más repetibilidad a la tarea que hace una persona que mide varias veces el mismo producto. ¿Quedó claro? ¿Qué es reproducibilidad? Dos o más personas miden el mismo objeto, obtienen un promedio y resultados similares. Ah, reproducible, ya no es uno solo. Son dos personas diferentes que miden el mismo producto. Ahí está la diferencia entre la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad, una sola persona mide un producto. La reproducibilidad, dos o más personas miden el mismo producto. Entonces, cada uno en la reproducibilidad, cada uno tiene un resultado diferente, tiene una variación diferente, ¿verdad? Entonces, esto debe quedar claro. ¿Qué es la repetibilidad y qué es la reproducibilidad? Entonces, el estado en el tiempo, el sistema de medición no cambia a través del tiempo. O si se cumple esto, si las variaciones en la repetibilidad y en la reproducibilidad son bajas, o quiero decir de otra manera, si la desviación de las mediciones tiende a cero, entonces el proceso es estable en el tiempo. ¿De acuerdo? El sistema de emisión debe tener estas condiciones. ¿Qué sucede normalmente, no? Los problemas típicos, ¿qué es lo que sucede normalmente? ¿Cuáles son? Tanto las mediciones individuales como su promedio se alejan del valor verdadero. Cuando no hay una capacitación, cuando no hay un conocimiento del proceso, todas las mediciones se alejan del valor de la especificación. No repetible, las mediciones repetidas de un operador sobre el mismo objeto muestran un exceso de variabilidad. Cuando la desviación de las medidas tiende a ser grande, eso es no repetible, no sirve, no hay mucha repetibilidad. Lo mismo cuando dos o más personas que miden las piezas obtienen un promedio sensiblemente diferente, no es reproducible, no es conveniente asignar a esas personas para que hagan las mediciones. Por lo tanto, si eso sucede, y normalmente dice el autor que eso sucede, el sistema es inestable en el tiempo, no se podrá mantener la estabilidad del proceso en el tiempo. Ya saben qué es la estabilidad, los puntos que se salen fuera de los límites de control. Este cuadro se resume en este de acá, que es una gráfica, es impreciso e inexacto, no están todos alineados en un solo lugar. Esto es impreciso y exacto porque está dentro de los límites, pero no está concentrado. Esta es una figura precisa y inexacto está, pero fuera del ámbito. Debería ser así, concentrada dentro de esto. Este es el fenómeno preciso y exacto que tiene que estar dentro, fíjense. Este tiene que repetir, hay la repetibilidad y la reproducibilidad tienen que estar en un solo punto. Esos son los cuatro aspectos que uno tiene que manejar y tiene que calcular con la repetibilidad y la reproducibilidad. Hay fórmulas para calcular y los conceptos son básicos. Entonces, ¿qué es la metrología? O sea, todo eso no queda para calcular o para hacer, no queda, porque ya la repetibilidad y ya la reproducibilidad. Tiene que quedar claro qué es la metrología. Yo tomé un examen al otro grupo de estos conceptos, me dio pena. Ni lo han leído. Cero. Entonces, ¿qué es la metrología? La metrología venimos diciendo desde la norma, sistema de mediciones, la metrología, gestión de la metrología. Lo venimos diciendo que la metrología es la ciencia de las mediciones. ¿A qué llamamos patrón? Patrón es un instrumento, un objeto que es estándar porque su magnitud es conocida y se usa para definir, realizar, conservar y producir una magnitud. Un patrón es un metro, un patrón es un kilo, ¿verdad? Calibración. ¿A qué llamamos calibración? La relación entre el resultado de la medición de un patrón y la magnitud de este. Cuando se calibra, por ejemplo, en los laboratorios, antes de hacer las mediciones, se calibra la balanza, ¿no? Se ve un patrón y se busca que ese patrón se cumpla con el otro equipo que estamos trabajando. Mesurado es la cantidad objeto o pieza que se quiere medir. Mesurado quiere decir que es un objeto que se quiere medir. Por ejemplo, se quiere un mesurado, puede ser un litro, una bolsa de cinco kilos, un litro de leche, este, a ver qué más, el peso de los jabones. Eso es un motivo de nuestro estudio. Eso se llama mesurado. La precisión es la variación o error que presentan las mediciones repetidas del sistema de medición sobre el objeto. Se compone de la repetibilidad, la reproducibilidad. La precisión tiene que tener índices de repetibilidad e índices de reproducibilidad. La precisión. Y hemos dicho que repetibilidad es la variación o error de las mediciones sucesivas sobre el mismo producto con un instrumento bajo las mismas condiciones. Pero la reproducibilidad en la variación, ¿para qué se mide? Para conocer la variación, para ver si cumple, ¿no? La variación o error de las mediciones sobre el mismo objeto con un mismo instrumento en condiciones cambiantes, con diferentes operadores, ¿verdad? Entonces, fíjense que la precisión es cuando los dos guardan el mismo valor y sus errores tienden a cero, porque son errores. Las variaciones son errores. Cuando varía, quiere decir que hay error. Entonces, tenemos nosotros el estudio de RR largo. Aquí está. Los estudios de RL dependen de los experimentos que uno haga para ver cómo se comporta. Fíjense, el impreciso, inexacto, los límites están afuera y la media está al centro. Impreciso y exacto, ya está la media al centro, pero tiene dispersión. Este es impreciso y exacto. Y preciso, inexacto, es preciso porque tiene, es leptocúltica, pero inexacto se salió de la especificación. Preciso y exacto, este es el mejor porque la media, primero que es leptocúltica, está dentro de la especificación, tiene la media al centro y tiene la media del proceso y la media de la especificación. Entonces, las dos están juntas, fíjense, las otras están separadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es exacto, ¿por qué? Porque las dos están al medio, pero es impreciso porque hay mucha dispersión. En cambio, aquí los límites se han salido de la especificación. En cambio, aquí están dentro de la especificación inferior y superior y las dos medias coinciden. Por eso es preciso y exacto, ¿verdad? Entonces, nosotros con estas cuatro gráficas mostramos otra vez si el proceso es preciso, impreciso e inexacto. Ya saben por qué es impreciso. Porque se sale inexacto porque las medias están distanciadas. Y impreciso porque estamos fuera de los límites y exacto, las medias son iguales. Preciso porque, preciso porque se está más, pero está inexacto porque se salió. Preciso porque es leptocúltica y tiene la media al centro. Pero aquí es preciso porque está dentro de los límites y exacto porque las medias son juntas. Entonces, cada vez que veamos un estudio de repetibilidad, de reproducibilidad, vamos a hablar de estos valores que nos hay que calcular. Aquí tenemos ya la relación de los valores, la variación total, la variación de la reproducción, la variación, estas son siglas, son desviaciones. Ahí está para, finalmente, la variación de los instrumentos es igual a la variación de la operatividad y la variación operativa es de la reproducibilidad. Estos los vamos a calcular para calcular los índices y hacer las comparaciones y ver si nosotros estamos trabajando en condiciones de precisión y exactitud. Ahí está un ejemplo para ir calculando las desviaciones y conocer cómo se comporta la operadora. Aquí son varios operadores, ¿no? Porque la reproducibilidad es con dos o más operadores. Ahí calculamos los índices de reproducibilidad. Esto lo vamos a hacer en el SPS separado como proceso. Este proceso aparentemente está dentro de la especificación y esos son los puntos que van variando. Uno para cada operador. Miren, si hubiera buenas mediciones, el operador A, el B y el C tienen más o menos el mismo comportamiento. Y sus variaciones, miren, aquí para A, para B, aquí podemos decir que C es el más variable y aquí también podemos ver que el C se dispara un poco. Entonces, estas gráficas sirven para comparar cómo están trabajando los obreros y ver si sus, cómo se llaman, si sus mediciones tienen mucha o muy poca variabilidad. De acuerdo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces entramos a ver al SPS hay que cargar este ejercicio de acá. Este de aquí. Operador A, operador B. Y el operador A trabaja, hace dos mediciones y el otro cada uno hace dos mediciones. ¿Tenemos tiempo hasta qué hora? Ay, nos pasamos, creo, ¿o no? ¿Lo hacemos? ¿O después? Acá estoy en la próxima clase. ¿Ah? La próxima clase. La próxima clase. Bueno, van a cargar esos datos en el Excel y ya lo llevamos al SPS. ¿Ya? ¿Qué número de ejercicio ahí no dieron? Ya está resuelto, pues este. Este de acá, ejemplo 11-1. Ya, carguenlo. Este, el lunes, les voy a llevar sus informes, ya hace una semana que lo corregí. Y definimos, nos faltaría ya el 11, casi está terminado. Entraríamos el 12. El lunes entraríamos al 12 y el 12 un poquito largo. Tenemos dos, tres clases para terminar nuestro estreo. Oguer en su máquina, vamos a hacer un muestreo el día lunes, ¿listo? Muy bien. Gracias.